Selena Gomez reaparece tras darse a conocer el compromiso de Justin Bieber. Y como una imagen dice más que mil palabras, la cantante demostró cómo está. La noticia del compromiso de Justin Bieber y Halle Balwin ha sorprendido a probios y extraños, sin embargo, la reacción más esperada es la de Selena Gomez quien pareciera que la noticia no le importó, pues se ha dejado ver bastante sonriente en Nueva York. Sin duda, muchos pensaron que sería un fuerte golpe para Gomez, pero su asistente compartió un video que dejó sorprendidos a todos, ya que Selena lució feliz dando un paseo en yate junto a una amiga y más tarde dio un paseo. Selena se impactó de que el compromiso sucediera tan rápido, pero no se sorprendió de que Justin hiciera algo así a sabiendas de cómo es. Al final del día, realmente no le importa. Selena ya cerró todo con él. Lo intentó una vez más pero no funcionó. Dijo una fuente. Selena y Justin tuvieron una relación intermitente desde 2010, su última separación ocurrió en marzo de este año. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.